Un reclamo que viene desde hace años y que hace una semana se materializó en la toma del Liceo Industrial Chileno Alemán de Ñuñoa. Déficit en la infraestructura y falta de mantención en las máquinas que utilizan para realizar sus cursos técnicos. Son solo algunas de las demandas de estos estudiantes que no han sido considerados y que no quieren ser tratados como trabajadores, sino como alumnos que desean aprender para poder desarrollarse profesionalmente. Luego de estar casi una semana en toma, la rectoría de la Casa de Estudios solicitó formalmente el desalojo del establecimiento a fuerzas especiales. Fue ahí que a eso de las 5 y media de la madrugada de este miércoles, efectivo policial concurrió al lugar para realizar el respectivo desalojo de las dependencias. El saldo de detenidos fue de 17 menores de edad, quienes fueron entregados a sus padres en la 18 Comisaría de Carabineros de Ñuñoa, lugar donde además se encuentran otros cuatro estudiantes mayores de edad. Según información del propio establecimiento, las clases volverán a su normalidad este jueves 4 de abril, donde cada alumno deberá presentarse a clases en sus horarios correspondientes.